El día de hoy se llevó a cabo un acuerdo comunitario, un diálogo directo entre la población en proceso de reincorporación de Tumaco, la Alcaldía Distrital, Gobernación de Nariño, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, acompañada por la institucionalidad y ONU Misión de Verificación, logrando como resultado concretar ante las necesidades expresadas por la población, oferta institucional y recursos para fortalecer los procesos de reincorporación en territorio. En el tema de desarrollo productivo hemos convenido con la población apoyarles por parte de la Alcaldía Distrital con un proyecto que ya vienen trabajando con lo que tiene que ver con la transformación de Tilapia, pero obviamente tiene que estar ligado el tema de asistencia técnica, comercialización y lo que tiene que ver también con el almacenaje de los mismos. Hoy desde el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación estamos demostrando una vez más que el trabajo desde el territorio, de la mano con las comunidades y por supuesto el trabajo articulado entre todos los diferentes niveles de gobierno nos permite llegar de manera asertiva a la comunidad. Es primera vez que se da una reunión de esta magnitud, que no lo esperábamos y pues estamos muy contentos, muy contentos y contentas porque se ha logrado algo muy significativo para el ETCR pues hubieron varios compromisos, dentro de ellos el tema de la vía, el alumbrado de la vía y el tema de un lugar adecuado en el sitio para el cuidado de los niños me parece algo muy importante porque pues los niños son el futuro. ¡Gracias!